A continuación vamos a hablar de la situación económica actual de Europa y España y también de las predicciones al futuro. Y lo vamos a hacer con Julián Pérez, director general adjunto de CEPRED. Bienvenido Julián, ¿qué tal? Muchas gracias. Intentando prever qué nos va a pasar. Vamos a ver qué nos dicen sus estudios. Por ejemplo, sobre Europa. Tenemos al BCI barajando varias opciones de movimientos en su política monetaria, pero nos preguntamos, un poco egoístamente, ¿cuál sería el que nos convendría más a España? Vamos a ver, ahora mismo lo que nos convendría es que Europa creciera y que hubiera un poquito más de inflación. Eso nos vendría fenomenal. Por un lado, para consolidar nuestro crecimiento, y por otro lado, el que haya un poquito más de inflación nos permite monetizar la deuda y que esto nos salga un poquito más barato. Con esos dos condicionantes, ¿qué es lo que debería hacer ahora mismo el BCE? Pues probablemente la vía de los tipos no tiene mucho recorrido, primero porque están muy bajos, y además porque, bueno, si tampoco, por muy barato que esté el dinero, si no hay dinero para prestar, tampoco va a funcionar. Con lo cual, ahora mismo, cualquier medida de liquidez, dentro de las medidas de liquidez, de todas las posibles medidas, compras de activos, etc., parece que la más adecuada ahora mismo para la situación de la economía española sería el dar liquidez a bancos condicionado a flujos de crédito, un poco lo que hizo el Banco de Inglaterra. Ahora mismo esa sería la idea, porque facilitaría liquidez al sistema y permitiría que hubiera un poquito más de crédito en el sector privado. ¿Cree que precisamente la falta de liquidez en el sistema español es el principal problema de nuestra economía o es la deuda? Vamos a ver, yo creo que habría que desmitificar un poquito el papel que ha tenido la restricción de crédito en la actual crisis. Es cierto que se ha reducido bastante el nivel de crédito, pero primero, también es cierto que estaba absolutamente sobredimensionado. Habría un endeudamiento brutal. Por lo tanto, tenemos que seguir un camino de reducción de ese volumen de crédito. Y eso además va a continuar. O sea, no nos pensemos que de repente ahora va a empezar a aumentar el crédito. No. Ahora bien, ese tipo de crédito estaba muy concentrado en determinadas actividades. De tal forma que si nos fijamos un poco cuál ha sido el efecto del crédito a actividades productivas, a hogares, etc., realmente el efecto ha sido muy cortito. Muy cortito en crédito a consumo prácticamente nada, en determinadas actividades productivas muy pequeños, es decir, realmente las restricciones de crédito se han concentrado en aquellos sitios donde estaban excedidas. Inmobiliario, construcción y vivienda. En el resto de actividades, hombre, sí, se han visto un poquito reducido ese crédito, pero no ha tenido un efecto especialmente fuerte. Con lo cual, tampoco podemos esperar que, primero, que el crédito dinamice la economía. Entonces, nos tenemos que conformar con que el crédito no reste. Es decir, no reste más. Y eso parece que sí que se va a producir. Es decir, posiblemente, en este año, final de este año, principio del que viene, veamos un poquito de crecimiento del volumen de crédito. Un poquito menos crecimiento que PIB nominal, lo cual permite seguir reduciendo la ratio de endeudamiento crédito al sector privado sobre PIB, pero por lo menos desaparece la restricción. Es decir, el hecho de que cada año haya menos crédito disponible, permite que haya un poquito más. Y, sobre todo, el hecho de que se vaya relocalizando ese crédito desde estas actividades, digamos, inmobiliarios, etc., hacia otras actividades productivas. Ese efecto sí que puede ser positivo y, de hecho, yo creo que ya lo está siendo en estos meses. Entonces, ¿qué factores podría movilizar nuestra economía? Porque si el del crédito no va a depender todo, ¿qué otros factores deberían ponerse en marcha? Bien, fundamentalmente, ahora mismo, tiene que suceder que el sector exterior siga funcionando bien. ¿Exportaciones? Es fundamental que sigamos teniendo una dinámica exportadora importante y que la demanda exterior neta aporte algo de crecimiento. En el último trimestre nos han pegado un susto. Es decir, hemos vuelto a la situación. Mi impresión es que eso es muy transitorio, que es un rebrote muy puntual de importaciones. Es decir, que posiblemente en los próximos trimestres vuelva una cierta aportación positiva. Es decir, eso es necesario. Fundamentalmente, como nuestro mercado básico es Europa, necesitamos que crezca Europa. Por una parte. En segundo lugar, lo fundamental es que nos lo terminemos creyendo todos. Es decir, la confianza es fundamental. La recuperación. Es fundamental. Es cierto que, por ejemplo, en los niveles de confianza de los consumidores están en unos niveles que no se veían, vamos, ni desde antes de la crisis. Es decir, estamos en unos niveles de confianza del consumidor muy altos. Hombre, hay que tener en cuenta que los sindicatos de confianza son siempre relativos. Es decir, ¿cómo cree usted que está en relación con cómo ha estado? Claro, estamos comparando con una situación. Entonces, eso es fundamental. Y, por otra parte, es necesario también, o sea, aparte de que nos lo creamos, es necesario que la recuperación se homogenice entre sectores y entre consumidores. Es decir, ahora mismo el problema es que la recuperación es muy desigual. Es decir, hay negocios que les va relativamente bien. Es decir, hay algunos sectores que ahora mismo ya están facturando lo mismo que estaban facturando en el 2008. Más o menos. Es decir, han recuperado todo el proceso. ¿Qué tipo de sectores más ligados? Pues, por ejemplo, vehículos, algunas industrias vinculadas a estos vehículos están ya facturando lo mismo. Pero es que hay otros que siguen facturando, a fecha de hoy, a marzo, siguen facturando el orden del 50% de lo que están facturando. Pero, claro, es imposible que ese señor perciba una recuperación. Aunque le crezca un poquito, claro, es que sigue a años luz de las cifras que él tenía como referencia. Entonces, hasta que no se produzca, digamos, una diseminación de ese proceso de recuperación entre todos los sectores, pues, no se terminará de consolidar esa confianza. Y desde el punto de vista de los consumidores pasa lo mismo. Es cierto que el paro se ha reducido. Se ha reducido un 6%. Claro, no se ha reducido todo el paro de forma homogénea. Es decir, hay colectivos, por ejemplo, mayores, por ejemplo, gente sin formación, que es que siguen aumentando. A fecha de hoy, en mayo, sigue aumentando la tasa de paro en mayores de 55 años, el número de parados sigue aumentando el número de parados sin formación. Sin embargo, hombre, otros colectivos, evidentemente, han visto reducir el número de parados en un 10 y un 15%. Entonces, es necesario que eso se homogeneice. Precisamente para apoyar sus palabras, me había apuntado yo aquí el dato de confianza del consumidor que conocimos recientemente, subió un 2,9% en mayo hasta el 84,9%, niveles precrisis. Casi nada, ¿no? Sí, sí, sí. Sin embargo, en la publicación que ustedes hacen en nuestra revista, adelantan que el CIP, el Indicador de Perspectivas Económicas, elaborado por CEPRED, pasa de deficiente, aceptable en 2014 y a mediados de 2015. ¿Qué significa esto? Vamos a ver, esto es un... Es decir, cuando uno intenta saber, bueno, ¿cómo está la economía? Claro, pues, defíneme economía y te diré cómo está. Hay que mirar muchas cosas a la vez. Hay que mirar no solo el crecimiento, no solo el empleo, ¿qué es lo que habitualmente manejamos? Oye, pues crece el PIB, pues esto va bien. O crece el empleo, esto va bien. No, en ese indicador intentamos recoger muchas dimensiones. Y condensarlas al final en una nota. En una nota que son 100 puntos representan una situación normal y sostenible a largo plazo. Por encima, pues, bueno, estaríamos en épocas de dinámica y por debajo, pues, estaríamos en épocas de dinámica. Claro, ese indicador ha estado en valores de 60-65 en el año 2009. Estaba en valores 70-80 en el año 2012. Ahora mismo estamos prácticamente en el 100. Es decir, en una situación normal. Pero nuevamente, claro, esa situación normal es más cara a cosas. Es decir, sigue habiendo elementos muy positivos, elementos muy positivos en corrección de desequilibrios, fundamentalmente desequilibrio exterior, saldo por cuenta corriente, cuota de comercio exterior. En precios, evidentemente, en precios y costes, ahora mismo tenemos una situación que no hemos vivido nunca. Pero, claro, por otra parte, seguimos teniendo otros valores que están muy negativos. Desempleo, déficit público sigue estando muy negativo. Entonces, bueno, pues, al final, digamos, lo bueno de unos sitios compensa a otros. Pero, digamos, la situación global es aceptable. Es cierto que ha mejorado mucho. Y eso sí que es casi más importante que el valor, es la mejora relativa con respecto al año anterior. Es decir, este año de 2020 ha mejorado mucho. Y también es cierto que para 2015 se espera una mejora, pero claro, la mejora relativa es menor. Es decir, tampoco esperemos que esto ahora va a empezar a crecer. No, no. Es decir, nos hemos recuperado, estamos en una situación normal, pero no nos vamos a disparar ni mucho. Si le parece, vamos a hacer hincapié en esos dos factores que siguen cojeando en cuanto a estas encuestas de confianza. Por ejemplo, el dato del paro. Este mes pasado, en mayo, el paro disminuyó un 2,3%, la caída porcentual del mes de mayo mayor de toda la serie histórica. Aún así, sigue habiendo 4,5 millones de personas paradas, que no son pocos. ¿Cuál es la evaluación de este dato que hace? A ver, hay que diferenciar un poco. Yo, cada vez que oigo, sale el dato y le comparan con el mes anterior. Es dificilísimo. Todas las cifras oficiales. Hay muchísimas cosas mezcladas, hay efectos de laboralidad, hay efectos estacionales. Si se filtra todo eso, realmente la cifra de evolución de asalariados, o sea, perdón, de afiliados a la seguridad social y desempleo, es muy buena. Yo diría sorprendentemente buena. Es muy fácil mirarlo. Bueno, si uno se va a los paneles de predictores de noviembre, diciembre, y mira, estimaciones de crecimiento del empleo en 2014, todas negativas. Todas. Nadie apostaba que este año se generara empleo. Ahora mismo, nadie piensa que no se vaya a generar empleo. Es decir, yo para mí, desde luego, llevo 20 años siguiendo la economía española, me ha sorprendido el dato del empleo. Me ha sorprendido gratamente. Ahora bien, primero, eso no significa que se vaya a mantener. Es decir, el que se haga la cuenta de decir, si estamos generando empleo creciendo al 0,5%, cuando crezcamos al 1,5% esto va a ser fabuloso, no. Error. Es decir, se generará empleo a unos ritmos muy moderados. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo? No, pues lo que está pasando es que las plantillas estaban tan, 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 tan ajustadas que cualquier crecimiento marginal de la producción necesita nuevos empleos. Es muy fácil. Si vosotros hacéis una revista de 100 páginas y estáis 10, y ya no tenéis ni un minuto libre porque estáis haciendo... Si tenéis que hacer un especial de 3 páginas, probablemente necesitas crecer a alguien para que te lo haga, porque ya no tienes capacidad. Esa es la situación de la economía española. Con lo cual, a muy poquito que ha crecido, se está generando empleo. Eso no es extrapolable. Es decir, podemos pensar que en los próximos trimestres, en los próximos años, pues con un crecimiento medio, en torno al 2%, pues que se crezca el empleo al 1%, que es la situación normal. Claro, crecer el empleo al 1% significa que tienen que pasar muchos años para absorber 5 millones de parados. Es decir, nos tenemos que acostumbrar a ver cifras de esos dos dígitos de la tasa de paro mucho tiempo, y que el primero sea un 2% también nos va a costar un par de añitos. Y en cuanto al dato de déficit, ¿cree que cumpliremos lo pactado con Bruselas este año? Sería una reducción del 5,8% y el próximo del 4,2%. La verdad es que ya nos han recomendado que hagamos alguna modificación para llegar a ello. Primero, nuestras estimaciones sí, consideran que se van a cumplir esos objetivos. Esto es como siempre, si no sucede nada extraño por el camino. Ahora bien, para que eso se consiga, no basta con quedarse quieto. Es decir, es que nos pensamos que el tema del déficit ya lo hemos resuelto. Como ya no nos han intervenido, como ya tal, ¿se ha acabado el tema de las restricciones presupuestarias? No, no. Es decir, el problema sigue estando ahí. Seguimos teniendo un déficit del 5%. Y más o menos, según los cálculos que nosotros hemos hecho, lo que llamamos los economistas los estabilizadores automáticos, es decir, el hecho de que porque haya más PIB hay más ingreso y por tanto, digamos, se reduce el déficit, eso puede tener un efecto de medio punto, 0,8, pero claro, es que nos faltan otros dos. Eso significa que hay que seguir haciendo esfuerzos de consolidación y de recorte del gasto, vamos a llamarle menos comprometido. Es decir, hablando de gasto comprometido, pensiones, etc., pagos por intereses, pues el resto, que sería el consumo público, que sería la inversión, hay que seguir ajustando. No debemos olvidar que hay que seguir ajustando, porque además, digamos, la deuda va a seguir creciendo. Y los intereses, hombre, conseguiremos compensar con menores tipos de interés, menores primas de riesgo, etc., el mayor volumen de deuda. Pero no podemos pensar que nos vamos a ahorrar dinero en pagos por intereses, al final, en el saldo. Es decir, seguiremos teniendo que pagar entre un 3 y un 4% de PIB solo de pagos por intereses. Y eso exige que se sea muy, muy riguroso con el control de déficit, que se sigan implementando medidas de recorte y que dejemos lo de las bajadas de impuestos para cuando sea posible. O sea, que la mejora del dato de déficit, sobre todo, iría por los recortes públicos más que por el aumento de algunos impuestos, que también se nos ha sugerido. Es posible, vamos a ver. Ahí ya, la idea siempre es la misma. Es decir, yo tengo que reducir el déficit y puedo o cobrar más o gastarme menos. Y ahora ya es casi posición personal, Piedos. ¿Cómo? Yo diría, comparativamente con otros países europeos, ahora mismo no tenemos un problema de exceso de gasto, tenemos un problema de poco ingreso. Con lo cual, bueno, podemos seguir pensando que hay que recortar y ir hacia otro tipo de modelos. Entonces, yo creo que habría que intentar financiar el actual nivel del estado de bienestar y eso significaría posiblemente algo más de presión impositiva. Aunque, según la curva de Lázaro, si se suben mucho los impuestos, llega un punto en que no recauda más porque no se consume. Sí, efectivamente. Efectivamente, tienes un efecto... No sé si hemos llegado a ese punto culme en España o todavía no. Es que es muy difícil porque realmente, dices, no, es que los tipos nominales que tenemos son muy altos. Es complicadísimo porque al final el resultado no es el tipo nominal. El tipo nominal puede ser cualquiera. El problema es lo que termines recaudando. Y, hombre, ahora mismo, es cierto, las rentas salariales, por ejemplo, están muy grabadas. Las rentas salariales están muy grabadas con un problema adicional. Y es que la renta salarial sobre el PIB se va reduciendo. Y se va a ir reduciendo en los próximos años. Claro, si yo me empeño en seguir grabando una parte de la renta que se va a ir reduciendo, pues voy a perder capacidad de ingreso. ¿Dónde está la parte de la renta que está creciendo? El excedente de explotación. De ahí que sea vital que siga aumentando la explotación. Porque, digamos, yo me temo que a lo mejor hay modificaciones del tipo nominal de sociedad, seguramente. Pero que desde luego hay que aumentar la capacidad recaudatoria, seguro. ¿Y dónde? Pues en las rentas que ahora mismo están creciendo más. Claro. Es el excedente. Entonces, preparémonos a nuevas medidas, nuevas normativas en estos seis meses que quedan de año. Posible. Julián Pérez, director general adjunto de CEPREDE. Muchas gracias y hasta la próxima. Cuando veráis. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra web estrategiasdeinversion.com.